Menos Besos, Más Propuestas es una novedosa campaña lanzada por UNICEF, la Defensoría del Pueblo y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. El objetivo es incentivar a los candidatos presidenciales a ofrecer propuestas a favor de los niños. Menos Besos, Más Propuestas. Esta es la campaña lanzada por UNICEF, que incentiva a los candidatos presidenciales a dar a conocer propuestas concretas de lo que harán por la niñez y la adolescencia en caso ganen las elecciones. Los temas son diversos, un abanico de posibilidades para hacer por quienes son el presente y futuro de nuestro país. La violencia, la discriminación, la educación, la salud, no al trabajo infantil nos han dicho, la limpieza, un ambiente adecuado para que ellos puedan disfrutar y jugar en la sociedad. La Defensoría del Pueblo y la Sociedad Nacional de Radio y Televisión se unieron para motivar a los aspirantes al sillón presidencial a que prioricen los derechos de los menores de edad en sus planes de gobierno. Protegerlos es una responsabilidad que todos debemos asumir y que debe ser una prioridad del Estado. La violencia contra los niños y la mala calidad de la educación son quizás los puntos más importantes. Pero María Luisa Fornara, representante de UNICEF, señaló que los retos que le esperan al próximo mandatario son reducir a la mitad la anemia infantil y disminuir en un 25% el embarazo adolescente.